muy buenas a todos y os conocéis y volvemos y queridos amigos con grounded me había olvidado de vosotros no 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 es que me cago en mi puta estampa dios vamos perdido si yo me quiero llevar bien con todo el mundo si a mí las arañas estas son mis amigas ojo que puto asco que sí dame de haberla a ver gente o gracias por vuestros comentarios como siempre he faltado de faltado un día no hubo vídeo ayer porque bueno pues la cosa se me complicó estaba el niño con un niño malito no pudo ir a la guardia mi mujer está embarazadísima de hecho está ya de más de ocho meses y bueno pues me tocó a mí me tocó a mí ponerme además que yo no estoy muy bien tengo una mola de juicio que me está reventando la vida me ha mandado el dentista una una os lo ha pasado a lo mejor a vosotros es importantísimo ponerme en los comentarios y a vosotros y a vosotros también os lo han hecho alguna vez es una es una crema que te pones en las encías y es como con el lidocaina qué cojones no es como lidocaina y tío se me duerme la lengua como si me hubiera pinchado con la jeringa igual pero igual y menos mal eso es lo que me está permitiendo poder hablar sinceramente porque me dolió un montón bueno vamos a analizar las últimas cosas que habíamos cogido tenemos que volver a base obviamente las algas estas no sé que me va a dar y pues bueno el objetivo es encontrar los malditos huesos que me habéis dicho dónde poderlos encontrar vale que me lleve la pala para poderlos coger porque si no por el culo me van a dar me quiero hacer los zapatos estos de buzo que no me acuerdo ahora mismo qué es lo que piden marcador flotante interesante interesante muy interesante lo demás bien a ver qué desbloqueamos nada ya está todo desbloqueado lo de la araña ok y esto que es carne de no sé cuántos de agallas líquidas muy bien vamos vámonos para base a mí me mirar tío ya es que no acuerdo esto estaba aquí aquí barca de aleta de barquero estas tengo una o sea está relativamente fácil de hacerlas y con esto voy a llegar mucho más lejos vamos lo importante es conseguir los malditos huesos y hacerme el este de respirar bien lo respirar más tiempo así es que bueno nos ponte esto esto otra vez se me había puesto así a tengo que matar gorgojos mierda esto que es carne de gorgojo cruda y necesito tres más vas petado eh necesito unos cuantos más es una mariquita no es una lady box joder es que el ruido de las putas arañas da una grima que te cagas bueno pues yo sigo con mi cabezonería vale quiero conseguir toda la equipación esta de buzo y bajar bajar al laboratorio a ver si consigo llegar allí y a ver qué da voy a ir a buscar gorgojos pero no me gusta lo que está paseando por ahí en la espesura no me gusta nada que las carga el diablo a las peludas ahora no van a salir igual por la hora del día es que saben menos o qué veo un poco de sumo de jugo no que decís en latinoamérica me encanta esa palabra luego ya cuando ya llamáis al joker le llamáis guasón y ahí ya pues no eso ya no me gusta pero es que fuera de coña que raro que no haya ninguno debe ser por la hora de ser por la hora pero es que si queremos arreglar escudo que sí que quiero me va a tocar en la mariquita vale como que inventario no me jodas no se puede no son acumulativas no tira tendría que haber dejado cosas en casa si las ha dejado no es tonto mucho como que no creéis para base debería de ir para base pero para base hasta luego día es la verde del set o no la amarilla es la mía buena la del tocón la base buena buena pues el plan para hoy es ese pero si me lo permite el juego no me quiero ir con el escudo o sea sin eso y luego lo tengo matar los bichos estos nadadores te mate uno lo queremos más es que haya encontrado los huesos esos ya ya veremos que ya se empieza a ver entre nada y cero entario lleno of course porque no tiras este pero ojo crudo vale tres no serán cuatro o algo así para arreglarlo no tira para acá que ya estamos casi por cierto ponte a no tengo antorcha ojo crudo ojo crudo es que me caen bien me caen bien los niños estos ok a ver aquí si puedes apagar que hay muchas cosas y falta para hacer esas pero vamos al lío a ver mierda de bicho aquí aquí lo que ya lo habíamos arreglado ojo crudo al momento vale vale esto aquí aquí tenemos que dejar esto un plazo de araña de agua esto aquí esto también lo vamos a guardar aquí no me caben tío gané gorgojo cruda esto también aquí dejaré las algas aquí también por ahora y esto aquí también pesados que pesados sois de verdad que todos de aquí que no es todo de bicho no ahora mismo vamos bien vale y esto que esto se ha podido es que a dormir ahora es demasiado pronto pero creo que así lo vamos a hacer si vamos a dormir y mañana primero ahora no vamos a nadar al estanco a ver si me tiramos más descornadores me tocará matar más más bichas estas cosas vale lo dicho entonces necesitamos repasemos para los zapatos que esto lo podemos hacer sin huesos me faltan tres vale tres bichos de esto hay que matar luego el casco este sí que me corre mucha más prisa casco burbuja y cinco huesos de sumergido ah ya no tengo más siempre ah perdón vale dejas aquí ok como se repara momento esto tiene repara y este que me falta ahí me falta una de ya las pillaremos bueno todavía le queda todavía vale vámonos a por algo de comer y de beber y nos vamos y dentro no va a ver nada y si lo hay además es que no da prácticamente nada vale un poco de water vamos a poner el agua a la hierba y de comer la podremos mucho tío la verdad no pero de esto no tenías tú ah no ya me lo comí me lo comí vale 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 venga venga vamos 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 y ahí hay que ir tenemos unas setas o algo aquí hay una vale lo que ves muy lejos pues mira de pulga de agua aquí tiraste antes y las cocinamos tardan menos si pillas setas de por ahí también tardan pocas es que es que no nos podemos ir sin estar preparados que si no empiezan luego los problemas corre corre pon esto aquí 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 cógete esta vale y vamos a comernos esto ya estaría vámonos gente vamos al agua mi amor esta es apelada al mismo paso la pedorrera no os preocupéis bueno pues me habéis dicho que es la zona del t-rex este sumergido ahí en el suelo ahí espero que me lleve la pala que ahí la tenemos pues está en el número 5 porque hay que desenterrarlo yo no lo he visto eso es lo que me habéis dicho me voy a fijar de ustedes y si no pues os rompo las piernas os mando a Dimitri os rompe las piernas no os preocupéis o con amor mientras tanto a ver si vemos a los como se llamen estos pernacuajos no a los otros a estos pero esto no esto no los tengo creo que creo que es muy padre va a ser que es de uno en uno la movida es de uno en uno no hay más tío parece que no no por esta zona anyways bueno vamos hacia el t-rex mientras tanto realmente por aquí ya puedes ir aguas turbias ah pero por ejemplo esto yo me imagino que no es esto a lo que os referís pues esto es arcilla ¿no? esto es barro esto no es tío el t-rex vamos al suelo del t-rex vamos a tomar aquí aire un momento vaya por aquí decís ni idea hermano claro en verdad me habéis dicho que me hiciese de estas antorchas submarinas pero es que yo creo que ni la tengo macho la receta en serio oh no pero esto es para cortar tirar para los signos exactamente donde estaba ahí lo veo aquí a ver vale aguantas a ver que yo creo que no tenemos antorchas submarinas hechas antorchas de hongo mucoso en torno durante un tiempo breve ah faraón mucoso ¿sabes este? faraón de hecho con materiales hidrófobos y hongo mucoso tú puedes probar las oportunidades más turbias de esto de esto y te ayudo pues sé dónde coger todo o sea que igual me lo debería de hacer tío porque así no tiene pinta de que vaya a encontrar mucho voy a intentarlo una vez más sin luz y si no pues me voy y me tengo que hacer joder porque al final estamos así todos los puñeteros días tío donde hay luz nada no hay nada que yo vea que no se ve nada pero nada de nada vamos yo no veo nada eso es un hueso yes vale pero es que así no vamos a ver nada y una escama de carpa del coi mira 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 ostias corre tío la has cagado donde estaba aquí corre mierda bueno vale no pasa nada no pasa nada vale no pasa nada no pasa nada vamos a ver si podemos hacer antorcha no me acuerdo si tenía los materiales no ha pasado nada vale me pedían aquí no tienes y esto y no tienes aquí suficientes tienes que irte ponte la hormiga y tira para el hormiguero también al principio también al principio hostia pero es que está allí donde cristo perdió el mechero tú oh la ponte la de hormigas sí a ver a ver puesto sí ya te has quitado esto vale vamos joder esto va a llevar un rato a ver el hormiguero de aquí creo que si tenía tenía pocas creo que no tiene de hecho creo que no tiene macho pero bueno por mirar claro te has quedado sin antorcha te has quedado sin nada no vas a ver una mierda joder tienes que tienes que irte a primera por la mochila tío porque si no haces un poco el monger vale pues vuelve a poner esto vuelve a poner esto vuelve a poner esto la gente pone esta mierda tío 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 te lo he robado por pringao vale esto me viene de lujo vale eso también me viene muy bien está aquí al lado está aquí al lado bueno ya tenemos bueno tenemos ahí en la mochila uno así es que guay por eso os digo que cuando yo grabo y digo no estoy farmeando todos los materiales y tal hacer eso en directo significa que luego los vídeos aquí vamos más directos también sabes lo que te quiero decir que no entiendo muchos querráis verlo todo 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 pero realmente a veces yo creo que es contraproducente pum 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 cae de dios a que no me cabe no me cabe todo muy bien en serio no me cabe todo perfecto no pero quiero que esto joder joder en serio espérate que me hago todavía vamos a hacer vamos a hacernos la antorcha porque si no va a ser como buscar no sé va a ser muy difícil estaba buscando un simil adecuado pero a buscar un pajar no creo que sea el simil adecuado mira vamos a hacer una cosa vamos a pasar esto te lo vas a comer ok y bueno a ver ahora veremos tira para allá tira para acá es que que puto vicio de juego es que es un pasote tío para que coña que pedazo de juego se ha sacado obsidian de la manga tío de verdad que puto juego de arra me voy a coger esto aunque no esté a estos son sabias no sabias no a ver por aquí please analizarlo todo y por aquí hay entrada en hormigueros y por eso pasa que no sé bien en este hormiguero o es en el otro en el tocho tocho vamos a analizar esto un poco común me da un mojón literal pasa que es decir este es tier 2 3 raro este es raro oh puto de escamascoi casco de escamascoi y grabas de escamas creo que esto es lo más pepino que hay tú fíjate 50 de intelecto chaval creo que es la armadura más pepino que hay a ver esto comparado con esta pues no esto está igual lo veo perfecto armadura ligera esta es ligera claro pues tampoco es tan complicado hacerse las escamas estas no tienes que pegarle ni nada a ver un poco a luz vamos pero bueno aquí es verdad si que había así no recuerdo cuántos eran pero creo que esto es suficiente creo que ahora no puedo salir ¿verdad? correcto tienes que tirar toma aire y vámonos no se ve nada chaval momento a lo mejor te la puedes hacer aquí claro pero no vas a poder porque todo esto ocupa mucho yo odio juego eh hay que ver luego lo que hay por ese otro lado oh una muela vamos a cogerla que esto es a un punto gratis tío casi gratis no se me acordaba que había una un poco de corrupción gráfica y otra ah no pero esto es vale eso no es muela vámonos ya parece que sí ahora parece que sí amigo es que no sé qué mutación no sé qué mutación qué punto ponerme pararme la vida a lo mejor otra vez bueno me pide ya dos porque la vida ya me la mejor eh oh no suficiente espacio ¿qué dices tío? no me la quita tío ah que no tengo espacio en la mochila para soltar este objeto va entiendo ok no problema go back to base plaza de pulgón sí que buena buena vale a ver ahora no sigue sin tener espacio tío otra vez para allá pues ya estaré y con esto ya sí que vamos a poder fabricarnos todo entonces ya sí que por fin vamos a poder ir a donde tenemos que ir en el laboratorio este y continuar con la historia yo también voy a mi ritmo y además este juego está muy bien pensado para jugarlo en pv ¿sabes? jugar con amigos porque ahí vas a agilizar bastante más pero bueno vamos a dejar no esto lo otro gómez no espera este es aquí ¿por qué no dejas esto y esto ahora mismo? y ahora abrícate y no era la para el mucoso un faro de lecho con materiales hidrófobos este es es porque no puedo hacérmelo a un elemento cercano ah porque necesito hacérmelo vale 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 ya me faltarían brindas de estas pero bueno vale ya tengo una de esas a la venta aquí ¿dónde está? quiero ponerme esto esto y esto perdón no era mi intención ya la dejamos aquí esto un momento un momento tira la pala ahí no puedo cogerla no me jodas puto a ver dejas esto aquí 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 ahora que llevamos más o menos bien deja ya los huesos estos aquí vale y bueno y deja esto también ya estamos tengo que coger más de todas maneras pero vale este le vamos a poner ahora aquí creo que me puedo ir así tranquilamente ya vamos a hacer algo de comer tarara aquí tengo otro de estos de como se llame la letra de no sé qué hostias uno o dos necesitaba cuatro o cinco yo no me acuerdo pillaremos más y esto también lo queremos dejar aquí mira sácate esto y esto y vas a dejar aquí esto vale ahora sí que sí macho me piro cógete esto que ya estará cocinado vámonos gente ahora sí que sí vamos a por huesos de esos a por más escamas todas las que salgan buenas serán y nada pues hazme suerte ahora sí que sí vale no vamos perfectos de agua pero un poco igual esto lo puede beber en cualquier momento a ver por aquí por aquí cuando no se vea le damos al 6 híjole que guay por fin macho todo esto también a ver como no mires guías o te diga la gente cosas en los comentarios o lo que sea te puedes pegar un rato importante espera por ahí espérate todavía no hace falta vamos a ver aquí había más oxígeno vamos arriba y ahora vamos rápido ¿eh? píralo venga vamos yo creo que sí ok que bien más para allá o más para acá no lo tengo ni idea tampoco había mucho más espacio aquí sí pero ya si sabiendo que es por esta zona pues ya happy más escamas de estas está por más oxígeno el tema me parece a mí que hay que seguir hacia el pues yo creo que aquí lo que necesito son buenos zapatos porque si no el oxígeno va a estar lejos 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 oh espera se mira en la boca ¿qué es? lanza guijona podrida hostia gracias por decirme eso porque sí porque me he acordado cuando he visto la boca y digo espérate que me dijeron que fuera por la boca es verdad sí, sí, sí tres de estos lo voy a necesitar bastante más no me acuerdo ya para exactamente para qué eran pero vamos a tener unos cuantos que estos se tardan en cogerlos vale y lo que pasa que es eso igual necesitaríamos matar más visos de esos para hacernos las sí, vamos a hacerlas sin los zapatos y ya nos ponemos a buscar estos bien vamos a pillar oxígeno y vamos para afuera vale grañas, no, please no, déjame 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 son creo que eran cuatro las que me pedían para hacerme los zapaticos esos vale si es que venga a por ellos con el agua no vamos muy bien pero vamos a hacer el truqui el almendruqui para allá podrías ponerte también esto vamos a ver agua de esta sucia no pasa nada me va a entrar hambre comemos el bicho y seguimos para adelante joder a ver ok un ¿cómo se llamaba? un nadador de eso un bicho hijoputa de nadador mira, mira, mira ahí hay uno ahí hay uno pero está al lado de la araña no pasa nada ay, joder qué susto que no te había visto hostia qué asco me dais putas perdón, eh es que me pone ah, que sí que viene joder es que está todo plagado de putas arañas acuáticas de estas de mierda tío que solo quiero mis materiales vamos a ver pues esto aquí ya podéis comparar cuando me salto y he farmeado en otros vídeos o sea fuera de cámara en los directos y eso yo creo pues que es de agradecer joder vosotros preferís seguir viendo esto también pues bueno es una opción ¿no? aquí hay dos aquí hay un montón allá para arriba que esto está plagado y nos bajamos a matar todos los que podamos vámonos vámonos otro al igual igual con el tridente que ha acabado la lanza esa que me acaban de pasar la haríamos más rápido bueno mata a alguno más estamos aquí coge un poco de aire vamos otra vez por aquí había más tío ya no hay pero baja muy al fondo puta araña creo que es suficiente de todas maneras vamos a verlo ahora mismo esa sería super vicio y comparamos ya no lo sé este velocidad super rápido lanza guijana podrida esta descomposición sugiere que lleva bastante tiempo ahí sí muy bien a ver fabricar los zapatos si son cuatro ya los tendría vámonos que ya lo tenemos vámonos que ya lo tenemos me pillo los zapatos y me vengo aunque sea de noche ahora llevo luces es que va a estar va a estar chido esto se oyen las mariquitas de lejos ladybug es que en inglés suena muchísimo mejor en español es puto horrible mariquita ay joder por la connotación que le damos en español a esa palabra pero joder es que en inglés suena también ladybug la señorita bicho o la bicho señorita el bicho señorita es como muy bonito que habrán machos también pero bueno vamos a fabricarnos eso y yo ya con eso voy contentísimo y ya podemos ir a buscar más necesitaba cinco huesos creo para hacerme la cantimplor esa cantimplora es el traje de scuba a ver aquí ¿dónde, dónde, 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 dónde están? aquí ok y ahora no, espera te vuelven a mirar necesitas exactamente ¿qué? casco de burbuja cuatro huesos más un montón voy a dejar no sé muy bien qué voy a dejar dónde pero esto me voy a llevar para comérmelo esto también estaría bien que te lo mira secoy con esto aquí me voy del tirón no pasa nada a ver ahora qué rápido cuán rápido se va con esto con mucha ganas de probarlas a ver si de verdad sale a cuenta ya la lamparita que nos hemos hecho también queda un montonazo así es que pero es que así lleva tiempo conseguir todas las movidas trongo está reventado hostia sí que se nota eh flipa vale 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 ya la tiras rápido así poniendo esta joder qué ha sido eso puta araña de mierda de con suerte me deja o estoy haciendo el monger aquí y ahí hay huesos ahí hay huesos es mucansina tú eres mucansina tú tío mucansina hay menos mal que me ha dejado uno necesitamos cuatro dos tres tienes de buscar oxígeno mira cuatro y nos piramos cuatro y vámonos porque más una que tenía ahí en casa joder que de puta madre me coge esta también también está donde está aquí en el tronco vámonos vámonos y joder sí ya voy ya voy ya voy ya voy ahí hay burbujas no sé si me va a dar tiempo uno o sale o me muero o sale o me muero o sale o me muero no me jodas no me lo puedo creer tío y mi puta mala suerte tronco a perder el puto tiempo aquí otra vez a esto voy a parar allá estos son segundos ya cogerlo ahora cogerlo volver hacerme el casco bueno bueno y me voy y me voy al laboratorio pero vamos como está mandado tío porque la cueva esa voy a ver lo mismo de día o de pie o sea de día o de noche de día o de pie yo también estoy yo también estoy yo también estoy voy a pillar aquí no es que sigue subiendo un momento sube pero lentamente ya veo joder sí que se nota la velocidad macho y ahora ya con el casco que nos vamos a hacer ahora ya sí que puedo llegar lejos a ver que igual me muero de camino porque no lo encuentro a la primera o lo que sea pero yo creo que sí entre el oxígeno extra que vamos a tener y lo rápido que vamos ahora andando pues probablemente lleguemos ahora veremos vamos primero a hacérnoslo necesitamos el banco de trabajo si no nada y por fin por fin podemos ir a buscar los chips que hay por aquí tiraos en verdad tengo ganas de hacérmela de terminarme la base tío joder tenía que estar justo ahí no me jodas tío igual no me va a hacer nada vale hazte el casco burbuja increíble y a ver lo que me da ese pero bueno de momento déjatelo puedo ir así vamos a vaciarnos lo máximo posible pero luego tampoco esto sí que me lo llevaré esto pues dejar ahí esto me lo llevo esto me lo llevo y esto hombre lo suyo sería a dormir hay que beber antes de irnos contesta aquí hostia lo que no llevamos son poder no llevamos hechos botiquines tío y esta aventura va a ser larga o sea que debemos llevarnos eso no tenemos brotes por ningún lado realmente no tenemos no tenemos los de estos para hacernos un montonazo pero necesitamos brotes venga lo que vamos a por agua y tal vamos a hacer eso hacemos unos cuantos botiquines y ya nos vamos preparados preparados de estas mierdas necesitamos un montón gorgojos de esos también si los matamos genial y pillamos la esta de pulgón como sea la sabía de pulgón no como sea la mano esta moniputa eso fue super refrescante con 5 que me lleve yo ya me iría happy en realidad la verdad con 5 botiquines yo ya me voy happy happy a ver donde fabricar aquí 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 pues venga suficiente perfecto vámonos que si que si que no estoy ahora a la caza de la ciencia ya lo haré nada más tengo un punto ahí que bueno ahora mismo no voy a ir a ponerme el punto igual debería ¿no? pero igual debería ¿no? y ya analizar la lanza esa que me han dado igual si deberías de hacerlo tío pilla algo más de comer igual deberías voy a pillar la lanza vamos a ir a ponernos el punto que ya tenemos ese el de la muela quiero decir vale vale y cogete pues ya podemos apagar esto tranquilamente uy no habíamos dejado aquí la lanza correcto si hubiéramos algo más de comer botiquines ahora mismo tengo para otros 5 botiquines y ya voy super super trooper vale a ver pam 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 pero fijaos que bien que buen diseño de mundo abierto tiene el juego ese estilo a ver uno de los mejores juegos de mundo abierto en cuanto a diseño como mundo abierto vale es el Zelda porque el mundo está abierto desde el principio tú puedes ir donde quieras y en vez de hacerlo mal como por ejemplo en The Witcher 3 que te dice mira aquí está el mismo enemigo que te peleaste al principio pero este pone nivel 50 con lo cual ya sabes que por aquí no aunque sea el mismo tipo de soldado eso queda un poco cuta y artificial y forzado vamos a analizar esto primero en el Zelda en el Zelda simplemente quieres pasar por aquí bueno pues pasa es que no puedo yo que sé saltar tanto necesito un algo que no tengo cuando lo consigues ya puedes pasar bueno pues esto ha sido inútil no es así pues este hace un poco lo mismo tienes que llegar al laboratorio ese pero como no puedes aguantar tanto la respiración pues te obligo a hacer estas cosas antes que tú podrías ir desde el principio lo que es un buen diseño de mundo abierto y otra vez que no me acuerdo majo que si me pasa igual tío me pierdo en este puto laboratorio de mierda que enfermedad la mía no 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 donde coño era tío no 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 ah y al fondo ¿no? la bicho de estas cargamos y tenemos bueno resistencia máxima descenso de hambre sed también es muy importante ese curación un poco más rápido en máxima más mutaciones activas hombre sed también está muy bien hostia me pide tres claro vamos a dejar el hambre y la sed tío vale y ahora sí que cojo y me piro vamos a dejar cosas ahí en el este pues no estoy happy de la vida vámonos vale bien vamos bien vamos bien ahora sí lo que pasa es que voy a dejar voy a pasar por base otra vez y ya nos vamos nos vamos a buena hora fíjate que amanecer más bonito tío y pasamos por aquí a comernos unos musruncitos o no quedan algunos ya 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 espera un momento guapo a ver si le podemos asar al bicho este o llevármelo por si tengo que arreglar el claro oh que se pira vale tómate algo ya aunque sea esto esto aguanto un poco hombre para arreglar el escudo o joder es que o para arreglar el escudo o me lo hago comida y ya llevo comida para todo el viaje también llevar comida y no agua hago la misma no me lo voy a llevar crudo tío así puedo arreglar el escudo en caso de necesidad ahora sí que sí finally a ver que tenemos por aquí vamos a llevarnos esto este está ya hecho para comernoslo dejar esto vamos a dejar esto como lo llevo porque me lo voy a terminar poniendo casi seguro dejar esto aquí vale y estas flechas son para sí porque no sé si voy a usar vaya esto esto si quieres déjalo y vámonos venga que tengo ya ganas de verlo con ponernos la daga y deseenme suerte weyes ahora sí que sí vámonos a ver cuántos segundos me da viene de lujo ahora la verdad oh 160 llaves sobraos sobraos la tira para allá de puta madre ahora sí que mira todos los que hay ahora ahí de puta vamos hay que entrar en la cueva por así decirlo vale párate porque este es el último de oxígeno vale guay pues 160 segundos tenemos para llegar al laboratorio por lo menos para explorar vamos a pillar aquí las estas de de 5 hasta dónde podemos llegar hasta dónde tal porque miedo va es una entrada holy shit y dónde caray está la entrada tío oh oh no sé por aquí pues parece puede ser espero que sí y por aquí se juega van a estar nadando todo el rato ya me dirás tú que me voy a morir se me va a quedar la mochila aquí atrapada 24 me debería ir volviendo tío oh muerto aquí tendrías que salir deberías de salir ya hostia me desorienta encima tío dónde coño se entra tú tú la verdad que lo podrías apagar porque vamos por donde hemos venido yo no sé si ahí se podrá coger algo por ahí es donde hemos venido hostias no llego yo mira bueno encima arañas que bien no hombre no déjame necesito oxígeno tío no llego no llego y si llego va a ser justicísimo tío dónde coño está la entrada tío qué misterio ahí ya se ve el dinosaurio no voy a llegar por los pelos si llego muy poquito vamos a ir explorando ahí tranquilamente a ver no vas a llegar dios qué putada macho poder cinco segundos bueno estamos al ladito al ladito al ladito vale vale no está mal no está mal no está mal primera exploración he visto una cosa pero no se llegaba más lejos o sea que no sé vámonos si va a dar el equipo le metí un flechazo para farmear la abeja pero he's not there ok sigamos pues no sabíamos si era en el radar está muy adentro ok vámonos vamos a pillar el aire lo cogemos volvemos y luego seguimos no sé a ver ahora sí quiero salir en este yes vale está aquí ahora sí que más da si estamos casi ahora mismo quiero ir a mirar quiero ir a mirar un poquito más la mía es por dónde carajo sin que haya agua aquí arriba mejor esto aquí hay que apretar algún botón para eso parece una posible entrada tío a veces ni puta idea tío hay algún interruptor por algún lado o algo no tengo ni idea son muy pesadas las arañas oh oh mira no tengo puesto el escudo esto está plagado de arañas tío manda manda qué cansinas son tío vamos a coger aire y volvemos no me va a pasar lo mismo que pierdo mucho tiempo hostia tío dónde pelotas estará cómo se entra a este laboratorio estoy pensando es que no había nada como para interactuar no podía ni atacar ni nada de nada era un poco como en plan a lo mejor sí que hay que activarlo es que no lo sé 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 Ven, ven. Ven, sale perra, ven. Que te, que te, que te tengo mania ya, coño. Me pilla aire y vámonos. No tengo ni idea, hermanos, de cómo llegar allí. Vamos a seguir viendo un poco. Pum, 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 pum. Vale, aquí esto ayuda también. Muy bien. Si el agua que va para allí es sospechoso. Y esto, estatus, claro. Estoy encéndolo de alguna manera. Esto hay que girarlo, ¿no? No me deja... Buena cena. A ver, son muy sospechosos. ¡Sospechocho! Es cierto, aquí puedo entrar yo. Esta ciencia de aquí. Hostia, 500, tú. Bueno, ahora sí que vendría bien poner esto. Oh, oh, la, la, todo lo que hay aquí, chaval. Oh, muy puto interesante. Pues podría ser. Ya vendré a por más materiales aquí. Ya me estoy arriesgando demasiado. No me apetece nada quedarme aquí dentro, ¿eh? Ah, mira, 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 amigos. Estamos dentro, joder. Sí, señor. Ahora que nos hablan. Voy a intentar pegarme con eso, me va a arrepentir. Joder. Vale, tampoco han dicho nada muy... Es un poquito más de pruebas y tal. Hostias, pero esto es una puta locura. Igual con el mazo hacemos más daño. No sé si... Estatito. Sí, sí, lo quita mucho más, así. Vale. ¿Y qué me da? Ciencia bruta. Vale. Oh, my goodness. Prueba de exam día. Ya, es que no me voy a leer ahora el lore. Si queréis un día os los pongo todos en orden. Y lo pauséis el que lo quiera leer, ¿vale? Ah, que lo podemos usar aquí para dormir. Ojo, cuidado, ¿eh? Mesa de trabajo. Qué bien, qué bien, qué bien. No se abre. Vale, momento. Y fijar, punto de reaparición. Sí, señor. Bueno, hemos activado la palanca esta, que tiene toda la pinta que hay que eran tres. Ah, no. Control de red. ¿Cómo? Perro de reiniciar interruptores. Pues solo tenemos uno. Y esta, otra prueba. No tengo que pirar de aquí. Bueno, este es uno. A ver, le hemos dado, pero yo no he visto qué es lo que ha hecho realmente. Entonces, ya no lo podemos usar más veces. A veces es que no. Pues vámonos. No lo sé. ¿Qué es lo de abajo? Uh, cueros de valla, tío. Todo, la verdad, me ahorra un rato de farmeo. Mira, más huesos de estos escamas. Los cogeré. Escama, cógela. Mira, paticas de esas. ¿Ves? Pedazo de araña, ya la tenemos. ¿Ves? Carne de reacojo cruda. Carne de pulga de agua. Bueno. A ver, me da igual. Vamos otra vez para aquí adentro. Vamos a ir y ahora sí que nos vamos. Vamos a beber agua, tío. Anda, ¿no puedo beber en serio? Sí, me estoy dando sin luz, eh. Un poco putada, porque aquí no te haces tú una de estas ni de coña. Ahora sí que te las haces. Sí, espérate. Sí que te las haces. Y coges ahora. ¿Dónde está? Bueno, me da igual. Te coges esto, esto, los cebos. Pensé de aquí una, tío. Tira, tira, tira para arriba. Ah, claro, que es que te has cambiado, ya decía yo. Que me he cambiado la armadura. Ponte esto, esto y esto. Ahora es mucoso podrido. Bueno, pero funciona, ¿no? Vamos a trabajar aquí, creo. Hace aquí más de estas. ¿Cómo que no? Ah, no sé qué va a coger. Un minutito. Aquí están. A ver. Para arriba otra vez. Ah, me tendría que poner la podrida, en teoría. Vale. Ok. Podríamos hacer otra más, pero yo creo que esto es suficiente por ahora. Claro, aquí está ahora la laboratoria del estanque, pero... Pianza de boda, sí. Perídeo de brazabod, sí, pero ¿cómo coño? No tengo ni idea. Bueno, volveré. O no. Ahí va, ¿no? Un momento. ¿Por qué no me ha hecho la que yo he fabricado? ¿No me cabía o algo o cómo? ¿Dónde está la que yo he hecho? Parece ser que no. Sí me he hecho una, ¿no? Podrido. Y la que yo me he hecho, tío, pero bueno. No va a ser. Esto aquí. Ah, que es antorcha de un homucal. Que lo que has hecho ha sido esta, ¿no? Oh, tío, eres subnor. ¡Eres subnor! No has hecho la que debías de hacer. Esta, tío. Te has equivocado. Habías hecho la que no debías, joder. Vale, venga, vamos a cogerlo. Lo hago. Estamos aquí. Ah, pero mucho misterio, ¿eh? Opa. Vale. Eh, aquí, igual. Este otro se va de aquí. Eh, baja, baja. Vale, ahora sí. Ya para acá, otra vez. Me estoy poniendo de sed, pero... Vamos a poner esto aquí. Me recupera todo a mí. Y podemos venir para acá otra vez. Y ahora sí, farol mucoso. Eh, que licua. Y... Paramos este y ahora, yo que sé, pues. Vale. Ok. Vámonos. Ahora sí que sí. ¿Estamos preparados? No lo sé. No lo sé. Pero si quieres ver qué ocurre a continuación, si averiguamos los secretos de este maravilloso laboratorio, pues solo tienes que reventar el botón de like y nosotros nos veremos en el próximo directo... No, directo no. Vídeo, 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 vídeo. Ya mañana te saco otro vídeo de esto y seguimos explorando el laboratorio. ¿Qué es contra el megachip este de este pavo? No lo sé. Un besito para todo, gente. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, 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 bye. ¡Siempre jugando! ¡Siempre en lutez! ¡Con el escón! ¡Con el escón! ¡No quiero crecer! ¡Siempre jugando! Gracias por ver el video.